El curso de hoy es de reanimación cardíaca, dictado por el personal capacitado de salud de la Intendencia de Canerones. Se dividió en 12 sectores. Hoy, como te dije, estábamos en el local de Veterinaria Remonta y el otro resto de jornales realizó la actividad en la administración. Van a haber primeros auxilios, es el que nos queda pendiente. Y por ahí ahora estaríamos observando el marco de estos talleres. Hoy vinimos hasta aquí para enseñarles el buen masaje y poder sacar a una persona de un paro cardíaco que es tan necesario que, por suerte, la Intendencia de Canerones se está involucrando cada vez más. Nosotros estamos capacitando a nivel de todo el departamento. La respuesta es buena, la gente se involucra, quieren aprenderlo, quieren saber cómo hacerlo, el masaje, sobre todo el uso del defibrillador. La dirección de salud tomó este nuevo emprendimiento de poder traer el móvil canario de salud al Parque Roosevelt y allí se le está haciendo odontología, atención odontológica. Y hoy específicamente se comenzó a hacer PAP a las compañeras que están haciendo los jornales solidarios. La semana pasada trajimos vacunación, se dio todo el esquema de vacunación y la de la gripe. Así que en esa tarea está la dirección de salud. Ha sido muy buena la experiencia, tenemos un buen grupo de trabajo, muy compañeros, con ganas de permanecer siempre trabajando, activos. La verdad que es una experiencia muy linda. Conocer gente que en realidad te ayuda a avanzar y a aprender cosas que vos jamás nunca habías hecho en tu vida. Y tal, me sirve porque es mi segundo laburo y me da más experiencia para seguir adelante.